Espero que se hagan divertido Y que se la pasen bien No olviden suscribirse al canal Gracias por estar aquí Con JJK Jackpacks Y gracias por su tiempo Por ver mis videos Se los agradezco de todo corazón Gracias por ser parte de este canal A todos los que ven mis videos Les agradezco de todo corazón Lo que hacen por mi Bendiciones a todos Y gracias por Estar con nosotros Siempre Y aquí nos encontramos Quiero voltear a ver si puedo voltear la cámara Bueno no se puede voltear la cámara Para darles gracias Bueno por aquí voy a voltear la cámara Adiós mi raza a ver en aquí me encuentro Gracias a todos Bendiciones a todos Nos vemos en el próximo video No olviden dejar su like Y compartir los videos mi raza Ya saben que aquí con JJK Se pierde y se gana Hoy nos tocó ganar un poquito Y vamos por la ganancia Bendiciones a todos